Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos comenzando una nueva semana, prácticamente la última de enero. Queremos hacer un balance en esta oportunidad en Agenda MOL TV. ¿Cómo ha estado el verano? ¿Cómo ha estado esta temporada en cuanto al turismo? Y justamente para eso tenemos invitados a dos alcaldes de comunas que concentran parte importante también del turismo en todas estas temporadas, turismo local. Vamos a estar conversando, y los saludo desde ya, con el alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zulueta, en algunos instantes se nos suma la alcaldesa de Papugo. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien aquí, estimada Bárbara, con un día bastante aquí, por lo menos agradable, aquí en San Pedro de Atacama, y también con un fin de semana que estuvo ahí cargado como el motivo hoy día de la reunión, con bastante turista también por ahí. Bueno, justamente siempre se dice, lo repetimos constantemente, todas las crisis representan oportunidades, y en este caso, todo lo que tiene que ver con la pandemia, con los precios de los pasajes aéreos, podríamos nombrar muchísimas cosas, hacen que uno piense que el turismo local va a tener un impulso mayor. Cuéntenos, ¿cómo ha visto usted hasta ahora lo que lleva en esta temporada? Y bueno, antes de darle la palabra, le doy la bienvenida a la alcaldesa también, Claudia Dasme, alcaldesa de Papugo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Disculpen los minutos atrás, fue una emergencia, así que, como todo alcalde, llegando recién para sumarme a este panel. Muchas gracias. Bueno, le había preguntado al alcalde de San Pedro de Atacama, ¿cómo han visto hasta ahora el turismo? Ya estamos a mediados del verano. ¿Algunos cálculos preliminares podemos hacer, alcalde, o no? Sí, ahora ahí están, ¿no es cierto?, todos los medios de verificación que tratan, ¿no es cierto?, desde el INE, tratando ahí también de poder ajustar sus métodos para poder contar con cifras mucho más exactas, pero uno lo ve también desde la percepción. Esto empezó, por lo menos ahí, desde el mes de octubre del 2021, empieza como la reactivación, por así decirlo, empieza a llegar gente al territorio, principalmente ya con mucho turista local, pero poco a poco se empiezan a sumar los turistas extranjeros, y hoy en día, el turista que se ve aquí es mucho turista europeo, mucho turista brasileño sobre todo, y ya como un escenario en términos de proporción de turistas muy cercano a lo que fue el 2018, comienzo del 2019. En esa fecha, nosotros estábamos con cifras de visitas al año, cercano a los 300.000 personas. Esto con un dato mucho más fino, digamos, desde los sitios de visitación que son más frecuentemente concurridos, y desde el INE informaban en ese tiempo 219.000 visitas al año. Entonces, creo que hoy en día, siendo que ahí el INE todavía está tratando de ajustar, porque los muestreos que tiene hoy en día han cambiado mucho, con personas que en algunos casos dejaron de ejercer la actividad económica, y otros se fueron sumando, creo que el escenario es muy parecido a esa fecha. Alcalde, en el caso de su comuna, a diferencia de otras, reciben turistas todo el año. Hay comunas que están mucho más concentradas en el periodo de calor, por ejemplo, en el verano. Así es, esto es un destino que tiene visita durante todo el año. Nosotros solamente experimentamos con una baja en la llegada de turistas en los meses de abril-mayo, pero aquí tenemos fuertes piques de alta concentración, sobre todo en los meses de julio y en los meses de verano. Pero, como bien dice usted, este es un destino que por lo menos siempre, siempre, va a tener una cantidad de visitas importantes aquí al terreno. Muchas actividades, muchas cosas que hacer. Alcaldesa, ¿cómo ve usted la situación hasta ahora al menos? ¿Cómo le ha ido con el turismo en Papugo? Bueno, Bárbara, contarte que hasta el momento hemos tenido bastante afluencia de público. La verdad es que Papugo, un balneario pequeño, de 10.000 habitantes, pero que durante la temporada crece, en su momento, hasta 60.000 personas. Y hoy día, la verdad es que nos hemos dado cuenta que la primera quincena de enero hemos tenido más público del que esperábamos. Y la verdad es que eso nos tiene contentos, porque finalmente esta es una comuna que vive del turismo, y en ese sentido, nosotros tenemos que potenciar y propender a que así sea. En ese sentido, estamos haciendo un montón de esfuerzos en seguridad, en temas de también tener una cartera, un panorama que sea entretenido para quienes nos visitan, pero principalmente que sean familiares, que eso es como el turismo que ofrece la comuna de Papugo. Alcalde, ¿cómo ven ustedes? Y le pregunto a los dos, porque la alcaldesa lo mencionó al pasar, pero los temas de seguridad, por algo es la preocupación más importante de todos los chilenos, y no solo en la vida cotidiana, sino que también en las vacaciones. Hemos visto desde algunos balnearios que se quejan, turistas, que hay baja seguridad, o que hay muchos robos, incluso en las mismas playas. ¿Cómo le ha ido a ustedes en eso? Bueno, partiendo por aquí, en San Pedro de Tacama, hay que considerar que nosotros tenemos una fetera que limita tanto con Argentina y también con Bolivia. Entonces, eso nos genera como una externalidad también diferente. Somos una zona, que lo hemos conversado mucho con el subsecretario González, por ejemplo, en donde se produce un pasillo importante también, tanto de ingreso de droga, como en este caso salida de vehículos robados. Que nuevamente la gente dice, bueno, ¿y por qué San Pedro? ¿Por qué más hacia el norte? Precisamente porque este es el primer punto, ¿no es cierto?, más cercano de frontera con Bolivia, y nuevamente los vehículos se sacan hacia Bolivia. Y eso, nosotros tenemos también, aledaño al destino turístico, o dentro del destino turístico, centros científicos muy importantes, como en este caso son el Observatorio ALMA, y, bueno, y como todo un conjunto de observatorios, ¿no es cierto?, desde la radioautonomía, telescopios de interrojo, o sea, distintos dispositivos que son, que están muy cerca de la frontera, y ahí nosotros hemos tenido también efectos también de robo de equipamiento importante durante el año pasado y este año. Tuvimos este año también, que nos afectó mucho como actividad turística, porque genera todo esto un ambiente de inseguridad, cuando un turoperador, ¿no es cierto?, es asaltado por una persona de origen boliviano que con armas de fuego, ¿no es cierto?, los impiniran. Afortunadamente, la acción de Craguinero y del equipo de seguridad del municipio fue llegar muy rápido al sector y lo pudieron, en este caso, apresar a todas las personas. En torno al mismo pueblo, el otro, hace unos días atrás, también daba cuenta en este caso del Consejo de Seguridad Pública, el Consejo Comunal, en donde ahí el mayor de Craguinero entregaba como un balance en donde las principales incibilidades se restaban, ¿no es cierto?, en el sector casco antiguo del pueblo, principalmente en lo que tiene que ver con chugo de hurto en los vehículos estacionados a la cercanía y también como algunas pertenencias de personas que también por la confluencia de gente que tenemos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, hoy en día ya el municipio tiene como una georeferenciación también de los distintos tipos de delitos que se van dando en toda la comuna y si puede actuar con mayor inteligencia. También se cuenta con una gran cantidad de cámaras que van haciendo seguimiento y así también se ha logrado entregar material de prueba a los tribunales. Como también en este caso el Craguinero ha conseguido refuerzo desde Canama y ellos están con un contingente adicional los fines de semana para podernos apoyar en esta labor y adicionalmente a eso también nos hemos querido ordenar en cuanto al ejercicio de la actividad económica a partir de la intervención del delegado provincial con los distintos estamentos en este caso servicios puestos internos de infección del trabajo la PDI Carabiner la superimpendencia de medio ambiente por las emanaciones de ruido molesto durante la noche y así hacer un conjunto también de fiscalizaciones aquí en el territorio que en definitiva nos han ido ayudando ¿cierto? ahí generando una mayor seguridad también para nosotros visitar alcaldesa ¿cómo van ustedes en Papu en esta materia de seguridad? Bueno Bárbara contarte que para nosotros igual es muy distinto a cómo lo puede vivir el alcalde esta situación ya que nosotros volvemos a que llega mucho público pero también no sabemos llega público de todo tipo y la verdad es que así como salen muchos turistas que quieren aportar a las comunidades que cuando van cuando van a veranear también vienen los que también quieren aprovecharse de que Papu es un balneario pequeño que cuenta habitualmente en el año con ocho carabineros y que gracias al plan verano logramos tener dieciocho carabineros para una comunidad de sesenta mil personas esto es un tema recurrente donde lo hemos expuesto lo hemos hablado yo vengo llegando de Temuco la semana pasada estuvimos en las escuelas de verano de la asociación chilena de municipios que es la que reúne trescientos cuarenta y cinco municipios de Chile tuvimos que estar la oportunidad de estar con el subsecretario de Vergara donde también le pudimos exponer estos puntos de vista como por ejemplo las atribuciones que tienen los inspectores municipales nosotros en el verano por ser balneario tenemos la opción de poder contratar más funcionarios que cumplan este rol y sumarlos a la dotación pequeña que ya tenemos nosotros de inspectores municipales pero es muy complejo porque las atribuciones que tiene un inspector municipal son mínimas respecto a la que tiene la autoridad o sea que está haciendo los inspectores municipales nuestros hoy día levantando la alerta en las playas lamentablemente que es lo que vemos nosotros principalmente en la playa el tema del consumo de drogas y venta de ilícitos venta de drogas y alcohol y el consumo de alcohol en la playa y también el consumo de drogas donde hemos tenido que hacer esfuerzos sobre humanos para poder cumplir o sea turnos que van de más de 8 horas por parte de nuestros inspectores coordinaciones directas con Capitanía de Puerto de Quintero para poder contar con una dotación acá en Zapallar ya que ellos vienen de Quintero pero ahora durante la temporada con el alcalde Gustavo Alessandri hemos coordinado para que los marinos estén en Zapallar y poder tener un desplazamiento en menor tiempo posible junto con eso también nosotros tenemos por el plan verano como te decía nosotros de Retempa pudo basamos en una subcomisaría que está dirigida por un capitán que viene hasta el 28 de enero y que va a estar a cargo pero aún así con todos los esfuerzos que hagamos es insuficiente ¿por qué? porque nosotros vuelvo a lo mismo las atribuciones que tienen los fiscalizadores municipales son mínimas y no estoy diciendo que quiero que vayan y tomen detenida a una persona porque tampoco voy a exponer a mi funcionario principalmente se refiere a que si vemos consumiendo personas alcohol en la playa que podemos multar y no siempre estar haciendo una advertencia porque finalmente no tienen un respeto hoy día a los inspectores porque su labor más que nada es fiscalizadora y preventiva más que una labor de ir y poder cursar una multa una infracción que muchas veces es lo que a la gente también es lo que le genera un temor nosotros además de eso Bárbara contarte que dentro de esos esfuerzos nosotros estamos con los salvavidas con un trabajo súper incorporado las marejadas nos dejan con mucho temor sobre todo después de lo que pasó en el pingueral nosotros hemos tenido que aumentar la dotación de salvavidas y a eso sumamos que estamos trabajando con un dron con un dron de alta gama donde estamos con un parlante informándole a la gente que no se puede beber alcohol que no se pueden escuchar aparatos sonoros que no se pueden instalar carpas que no se puede hacer camping de verdad que la labor fiscalizadora a un municipio pequeño o una planta de 54 funcionarios te imaginarás que nosotros estamos trabajando de lunes a lunes todos los equipos y aquí me refiero a todos los equipos municipales desde el auxiliar de aseo que parta a las 6 y media de la mañana limpiando para que la comuna esté como corresponde a un balneario turístico bueno ya que lo menciona caldeza hemos visto porque la noticia ha sido tema a propósito de lo que ocurrió la triste terrible tragedia que ocurrió en estas marejadas ¿cómo lo ven ustedes? porque muchas veces la gente es responsable es temeraria se le dice que no se pueden acercar en este caso es distinto pero hemos visto otros videos en que la gente pese a que es advertida insiste en estar en algunos lugares o en bañarse o en exponerse en las rocas por ejemplo ¿qué tan difícil es abordar eso? es muy difícil Bárbara porque como te señalaba recién primero las labores fiscalizadoras nuestras principalmente son preventivas y la verdad dependen de la voluntad de la persona de que haga caso o no en el fondo dependen de la voluntad de la persona y yo no puedo de los ocho carabineros que están en el turno ir a pedirle a dos que vayan a la localidad rural que haga más de 15 kilómetros a ver un tema de violencia intrafamiliar o una incivilidad que pueda estar sucediendo en una de las localidades rurales mientras tanto acá estoy luchando con que la gente salga del agua nosotros esa labor la realizamos también con el dron de estar pidiéndole a los bañistas que salgan la verdad es que nos vimos dispuestos este fin de semana que nuestros salvavidas tuvieron que exponer su vida por la gente que no te obedece o que no hace caso y en ese sentido yo te quería comentar también que junto a otros alcaldes pertenecientes a la asociación de municipios de Chile que es la que preside Gustavo Alessandri hemos ido ya por segunda vez a entregar una carta al presidente de la república bueno a la oficina de partes porque no alcanzamos a entrar ni acercarnos a la moneda sino que se tiene que entregar en la oficina de partes para poder pedir nuevamente que se tomen medidas y que realmente las labores preventivas pasen también a ser labores fiscalizadoras que tengan un rol donde realmente los municipios tengan las atribuciones para poder ejercer de mejor manera la seguridad hoy día el tema de la inseguridad que viven los chilenos y chilenas es un tema que existe que está en el tapete y que no podemos decir que lo va a resolver el gobierno sino que lo tiene que resolver el gobierno en conjunto con los municipios locales quien llega primero al acto delictual cuando hay un crimen cuando hay un incendio cuando alguien se está ahogando somos los municipios y en ese sentido creo que los municipios deberíamos tener muchas más herramientas para poder estar a la altura de las necesidades de la comunidad y en ese sentido te voy a poner un solo ejemplo estamos con nosotros con zona estamos decretados con zona de gripe aviar el fin de semana un pelícano andaba en el sector residencial desorientado con claras características de ser un portador de gripe aviar llamamos todo el fin de semana llamamos 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 y no nos contestaba el servicio que correspondía a nuestro sector a nuestra provincia tuvimos que terminar llamando a la Seremia Agricultura que respondió de inmediato y gracias a eso pudimos activar que la cuadrilla viniera a buscar al pelícano pero también nos dicen por favor la gente no se acerque si ve un ave que está con síntomas de gripe aviar que no se acerque que esto que aquí que allá y sin embargo yo tuve que disponer de tres horas para que personal de seguridad y de inspección estuvieran cuidando al pelícano para que la gente no se acercara detalles tan mínimos pero que para una comuna chica con pocos fiscalizadores tener tres personas en un sector residencial para que no se acerquen porque hay un pelícano con gripe aviar y que los servicios no funcionen es complejo y es evidente que si no hay alguien ahí vigilando la gente sí se va a acercar pese a todas las advertencias la gente se acerca porque se queda con ese la gente tiene ese ese sentimiento de decir pobrecito lo que está pasando miren acá en Papú claro también transmitir miren acá y nadie hace nada sin embargo detrás de eso están los alcaldes haciendo un trabajo pero que es o sea de verdad que tú mientras estás resolviendo el tema del pelícano está resolviendo que es bar tiene una localidad doce aguas sin agua sin comunicarle a nadie que no ponen estanques estacionados y un montón de situaciones que yo creo que el alcalde se las sabe de memoria porque es el día a día de los municipios estar donde las papas queman y estar en la calle con los vecinos resolviendo temáticas que son tanto de seguridad pública como del diario vivir que se corte la luz que se corte el agua y que los servicios no llegan porque finalmente no estamos en la región estamos en la región de Valparaíso pero no somos no somos la capital provincial no somos la ciudad de Viña del Mar donde a alguien le importe si Papú está Silvua o está Colú Alcalde ¿cómo lo ven ustedes? porque la alcaldesa dice ojalá pudieran tener obviamente no atribuciones de carabineros ni poder detener pero quizás sí dar multas y este tema por ejemplo de ir a la playa con parlantes ha sido muy guillado en el último tiempo cosas de convivencia que quizás antes no teníamos la magnitud que tenemos ahora ¿cuáles son las cosas más cotidianas que usted vive en San Pedro del Camo? bueno los temas se parecen mucho en cuanto al origen obviamente que los que cambian son los entornos por ejemplo la alcaldesa nos contaba la música fuerte las playas y cómo limitarlo nosotros aquí tenemos el mismo fenómeno pero no con los parlantes de las personas que van porque obviamente vivimos en una zona de desierto pero sí con la música muy fuerte en los locales en este caso más bien asociado a la gastronomía en las noches de San Pedro entonces se ha generado todo un ambiente también de las residentes permanentes de la comuna en reclamo por este alto sonido que ha derivado ¿no es cierto? que finalmente hacer como un trabajo asociativo ahí con la superintendencia de medio ambiente para que ellos vengan a fiscalizar y nosotros por otra parte estar haciendo inversiones en sonómetros uno para Carabineros y otro para nosotros para poder finalmente empezar ¿no es cierto? hacer las fiscalizaciones como corresponde tanto por el equipo fiscalizador de nuestro como por Carabineros y en cuanto a los servicios básicos y es un aspecto creo que también nos falta a nosotros como una reflexión en torno a la a la forma como se se trabaja el turismo a nivel nacional nosotros lo hemos discutido muchas veces en estas discusiones que se dan con Cernatur con la Sociedad de Turismo por años yo he trabajado en el ambiente de programas de turismo por muchos años y esta es una discusión que siempre se repite ¿por qué? normalmente como país nos preocupamos mucho mucho en poder promocionar el turismo mostrar las bondades que tenemos de hecho las tenemos porque tenemos un país muy diverso con distintas vocaciones por territorio pero no nos preocupamos en la misma proporción de poder entonces generar las condiciones para que la comunidad residente también no se vean bajo el efecto negativo que provoca esta industria y así también poder ofrecer un servicio de calidad a nuestros turistas y en ese aspecto por ejemplo en el agua potable aquí como dice bien la alcaldesa finalmente ¿qué sucede? cuando la gente ve que no hay un servicio aquí tenemos la PR la gente no va a ir a reclamar a la PR la gente va a ir con su bandera todo como sucedió el primer día de este año primer día de trabajo que estábamos aquí afuera llegando aquí no sé todo fuera de la municipalidad con todas las personas protestando de un sector de la comunidad que se vio afectada con la disponibilidad de agua potable con la alta concentración de turistas el fin de semana en donde obviamente afecta que algunos sectores van a quedar sin agua entonces creo que tenemos todos estos sitios que son de alta afluencia de turistas tienen un efecto importante y esto que se hablaba antiguamente en el sector del turismo de la industria sin chimenea la verdad es que si no hay una gestión adecuada y no hay un apoyo importante a estos territorios que son de vocación turística la verdad es que ya no deja de ser una industria sin chimenea la verdad es que los efectos negativos empiezan a verse desde el sonido desde los robos en este caso de problemas de seguridad pública desde el suministro de servicios básicos y en cuanto a solamente ahí para terminar la idea con respecto a elementos de seguridad obviamente que claro los municipios tienen un fin que es más preventivo no es reactivo entonces a veces también nos generan nosotros la posibilidad de decir bueno ¿por qué no podemos ir un poco más allá? y ahí nace como esa gran incógnita ¿será lo mejor? entonces esas son las discusiones que hemos tenido muchas veces con el subsecretario con la ministra en su momento aquí mismo en la región se creó una mesa de hecho pronto va a haber una mesa nuevamente muy cercana aquí en el territorio de Chichiu para poder discutir estos temas porque por algo se propuso la creación del OS14 para poder generar en los vehículos municipales porque a veces se produce esa dificultad en los vehículos municipales y el encargado de seguridad acompañado de un carabinero para hacer efectiva legalmente lo que es la acción policial Alcalde le agrego otra pregunta pensando en el turismo y en la comuna suya en particular también es muy atractiva para turistas extranjeros de hecho por eso decíamos antes que tiene turismo durante todo el año a diferencia de otras comunas o balnearios ¿ha visto cambios? porque estamos preocupados hay alerta en otros países incluso que en nuestro país Chile ya está un poco más peligroso hemos conversado con gente que trabaja directamente en turismo y nos dicen por ejemplo que gente ha sacado el casco histórico de Santiago de sus rutas de turismo y que incluso muchas veces los turistas o se quedan en un hotel cerca del aeropuerto o simplemente pasan de largo directo a destinos turísticos como San Pedro de Atacama entre otros Sí bueno aquí la concentración de la actividad turística en el centro también en el casco antiguo o las insidividades que van ocurriendo en algunos lados en algunos sectores afectan obviamente porque hay personas que son hay distintos tipos de operadores hay operadores que son de turismo masivo a ellos no les va a importar nada o sea si aquí en San Pedro de Atacama falta el agua va a importar más bien las cifras económicas por lo tanto va a atraer gente siempre quiero que en el fondo y esto es una reflexión que hemos hecho también con algunas personas que trabajan nosotros como consultores en el ámbito del turismo que ya se reconoce también están viendo cómo van evolucionando la actividad turística a nivel nacional en Sudamérica y en el mundo y finalmente lo que uno lo que uno ve es y dice bueno no se trata de cantidad sino se trata de calidad de turista y ahí va lo que dice si es que lo que finalmente nosotros no mejoramos las condiciones no se invierte en mejorar las condiciones de cada territorio vamos apostando a una cantidad y no a la calidad y ahí sí que nos vamos perjudicando y finalmente terminamos matando primero por ejemplo los barrios históricos y después finalmente el destino en su conjunto entonces creo que aquí es una tarea para finalizar sinergia entre todos los municipios también a través de ahí de la asociación de municipalidad turística estamos trabajando en este tema y nosotros aquí como destino turístico nos pusimos la tarea de poder avanzar hacia lo que es el sello de municipalidad turística que lo obtuvimos el año pasado pero también hicimos un congreso de municipios de la región para ponernos de acuerdo entre todos los municipios de la región en también avanzar a este sello de edificio turística no por tener el sello sino porque el sello nos obliga a tener equipos profesionales una persona del área del turismo a cargo de esa unidad y así profesionalizando también nosotros nuestros equipos transversalizando la unidad del turismo en todo el municipio y poder tener un accionamiento más de conjunto para abordar este tema Alcaldesa ya para ir cerrando cuáles son las expectativas que tiene porque ya lo decíamos estamos a mediados ya prácticamente el verano nos queda la última semana de enero ¿qué es lo que espera para lo que quede? Bueno, por supuesto febrero Bueno nosotros lo que lo que esperamos es poder seguir ofreciendo este balneario que sigue siendo esta comuna Papudo todavía es un balneario muy familiar donde todavía la gente tiene le podemos dar esa sensación de seguridad y de tranquilidad porque hacemos los esfuerzos como lo señalaba sobre humanos por poder ofrecer y que Papudo siga siendo este balneario tranquilo y seguro pero además le sumamos las actividades entretenidas que tenemos durante el verano la noche el pescador tenemos la fiesta la trilla de la quinoa en la localidad de la salina tenemos la semana deportiva la semana puyallina ahora en febrero se nos vienen muchos eventos cine bajo las estrellas tenemos también teatro donde no nos olvidamos de nuestras comunidades rurales que también yo creo que eso también es importante porque también muchos alcaldes nos dedicamos solamente a la parte turística pero nos olvidamos que en el verano también las localidades rurales existen y que tenemos que seguir entregando herramientas y también dando un verano entretenido para ellos nosotros además de eso estamos con las escuelitas de verano para las madres trabajadoras y la verdad es que le ponemos hartas ganas a Bárbara yo creo que hoy día falta mucho comprender la labor desde la mirada municipal y yo soy una defensora total del municipalismo porque lo comentábamos también algunos días y a lo mejor perdona que me extienda pero lo comentábamos en Temuco nosotros tenemos que implementar la oficina de riesgos y desastres de aquí al 7 de agosto del 2023 y resulta que el reglamento debería haber estado aprobado en agosto del 2022 y todavía está en el en el ministerio del interior y no ha sido firmado contra la orilla le hizo más de 300 observaciones a uno de los tres reglamentos que van incluidos en la ley pero si yo no cumplo de aquí al 7 de agosto como alcaldesa de tener implementada mi oficina de riesgo y desastre con los planes de emergencia y con los planes para la para la resiliencia la verdad es que me van a me pueden denunciar hasta la contraloría pero hoy día los alcaldes yo creo que tenemos que levantar un poco más la voz y decir cómo vivimos desde nuestras distintas realidades que muchos que muchos de estos puntos tenemos denominadores comunes como lo decía el alcalde Zuleta y la verdad es que nosotros luchamos día a día por seguir manteniendo nuestras comunas por seguir esforzándonos en materia de seguridad en materia de entretención de turismo de promover un turismo de calidad porque también eso yo creo que es importantísimo nosotros hace poco este municipio no estaba sumado a la asociación de municipios turísticos y en estos encuentros con alcaldes tuvimos la oportunidad de conocer al alcalde Vicuña que nos invitó a ser parte de esta asociación de municipios turísticos y que constantemente se están capacitando y están ayudando ayudando a municipios como el nuestro a promover el turismo pero además a contar con las herramientas necesarias para poder ofrecer turismo de calidad hoy día nosotros ni siquiera teníamos un mapa de dónde están los restaurantes de dónde la gente puede ir a visitar lugares turísticos y hemos avanzado mucho gracias al trabajo que se realiza con las asociaciones de municipios y con los esfuerzos que hacemos cada municipio de manera particular pero creo que esta voluntad de los alcaldes de poder tomar estos temas de poder llevarlos a la palestra en temas de seguridad de turismo de cómo podemos promover la mejor salud hoy día cuando después de que todo todo el área de la salud eran héroes hoy día nos vemos expuestos a tener que pedir un montón de gente porque se acaban los recursos COVID entonces hay muchas cosas que vivimos desde las distintas áreas del municipalismo y donde nos tenemos que apoyar como alcaldes pero también hacer ese llamado a nuestras autoridades superiores que son por parte del gobierno a que nos oigan a que nos escuchen porque los que estamos en la calle todos los días viviendo las distintas realidades de cada uno de los territorios somos los alcaldes y bueno volver a insistir en que invitar a la gente nosotros aparte de todo lo que yo pueda aprovecho la plataforma porque creo que también es importante ocuparlas cuando las tenemos pero y por eso me extiendo más de lo que corresponde Bárbara pero la verdad es que vuelvo a insistir hemos tenido un verano seguro un verano tranquilo gracias a los esfuerzos que hacemos los municipios en coordinación con las policías y eso tiene que ver con las voluntades que tenemos los alcaldes de qué es lo que queremos ofrecer para cada una de nuestras comunas nosotros queremos seguir siendo un balneario familiar seguro y un balneario tranquilo que tenga un buen panorama para la gente durante la temporada Alcalde su expectativa ¿Lo veo hoy Alcalde? Sí parece que hubo algunas interrupciones ahí en la transmisión pero ahí espero que se alcance Sí ¿Cuáles son sus expectativas? Ahora sí que para cerrar definitivamente ¿Qué espera para lo que queda el verano? Sí mira nosotros tenemos un enfoque que hemos tratado de revertir una imagen que es importante no sé si en los medios de comunicación me imagino usted Bárbara que ahí cómo se lesan pelos desde afuera y poco a poco se ha ido transformando como esta imagen que no queremos que es la imagen del carrete o sea vamos a San Pedro porque en San Pedro finalmente hay mucho donde disfrutar pero no solamente para ir a porque aquí tenemos una amplia variedad de gastronomía que ha crecido enormemente y eso se agradece sino también por en algún momento ser famosos por las fiestas clandestinas ¿no es cierto? por otro tipo por otro tipo de incivilidad entonces ¿qué es lo que hemos hecho? casi todas las actividades están enfocadas a recuperar un poco este sello tan identitario nuestro que más bien está asociado hacia la cultura el patrimonio y la ciencia entonces todas las actividades que van desarrollando durante el verano van en esa línea acaba de cerrar este fin de semana la FILSI que es la Feria Internacional del Libro de la Psicosur que más allá de la Feria del Libro traía una serie de actividades culturales asociadas y escritores que vinieron aquí a nuestra comuna sigue ¿no es cierto? con la fiesta de Copla sigue con el cine itinerante también que está dando vueltas por toda la comuna en las distintas localidades sigue hace poquito con el festival de la voz que ahora se replica también en otras partes en nuestras áreas de la cultura entonces vamos a estar con muchas actividades sobre todo en las ferias permanentes de productos tradicionales aquí en la plaza también pero todo apuntando a tener un turismo que incentivar un turismo mucho más responsable y más conectado también con la cultura local que tenemos en San Pedro y no solo se centre en las bellezas de nuestro país muchísimas gracias alcaldes a los dos y les deseamos por supuesto el mejor de los éxitos en lo que queda de verano que todavía todavía es alto pues muchas gracias que tengan los dos una muy buena semana gracias a ti Bárbara por el espacio gracias a ti por el espacio y invítenos porque el municipalismo tiene mucho que decir hoy día supuesto que sí siempre presente aquí con los municipios en Agenda EMOL TV muchas gracias a todos por acompañarnos sigan con nosotros aquí en en MOL punto com